La guerra austro-prusiana fue uno de los conflictos más importantes durante la unificación de Alemania, esta guerra que ocurrió en el año de 1866 donde se enfrentó la poderosa Prusia contra el imperio austriaco junto con otros estados más pequeños en una guerra que apenas duró casi dos meses, por lo que en este vídeo veremos sobre la guerra austro-prusiana, por qué inició, cómo se desarrolló la guerra y las consecuencias que este conflicto trajo para ambos bandos. Antes de empezar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like ya que con eso me ayudas mucho y sin nada más que decir empecemos. Como todo suceso tenemos que ver un poco los antecedentes, ver cómo se encontraban ambos bandos antes de la guerra, por un lado tenemos al reino de Prusia gobernados por Guillermo I que se estaba convirtiendo en un estado muy poderoso por su doctrina militar y avance industrial y por el otro lado tenemos al imperio austriaco gobernados por Francisco José I de Austria que su imperio estaba algo debilitado tras diversos conflictos pero que aún mantenía buena hegemonía en los estados alemanes independientes. Prusia y Austria habían sido aliados en la guerra de los ducados donde derrotaron a Dinamarca donde Prusia anexó los ducados de Leshwin y Hamburgo pero ahora las fricciones entre Prusia y Austria aumentaron mucho. En 1866 el canciller prusiano Otto von Bismarck se entrevistó con el emperador francés Napoleón III en la que se trató de convencerlo de que en dado caso estallara una guerra entre Austria y Prusia este no se involucraría en el conflicto y si logró mantener a Francia neutral en el conflicto. También Prusia apoyaba al reino de Italia que también estaba en su intento de unificación. El apoyo prusiano era de que Italia quería recuperar unos territorios que los austríacos tenían como Veneto ya que Austria e Italia no se llevaban tan bien esto sería aprovechado por Prusia que se dio una alianza con el reino de Italia. También estaba la preocupación de que Rusia se involucrase en la guerra pero los rusos aún estaban resentidos con los austríacos porque Austria se había mantenido neutral en la guerra de Crimea en 1856. Además otros estados como Baviera, Hannover, Sajona y otros estados alemanes apoyaban a los austríacos. Una guerra entre estas dos potencias era inminente por lo que se fueron preparando. Los prusianos tenían ventaja en la organización militar ya que estos mantenían una buena doctrina entre sus tropas. No por nada era uno de los ejércitos más poderosos del mundo de esa época y contaban con buenas armas como los fusiles Dreiser del bando austríaco. Igual tenían un buen ejército y buenos rifles como el fusil de agua Dreiser y mejor caballería pesada pero que para esta guerra la caballería no sería muy buena. En junio de ese año, Ottomón Bismarck pide la exclusión del imperio austríaco de la confederación alemana y tras varias tensiones la guerra estalló el 14 de junio de 1866. Los aliados del bando prusiano eran el reino de Italia junto con el ducado de Bruce Wink, el gran ducado de Mecklenburg, el estado de Bremen, entre otros. Los austríacos contaban con el apoyo del reino de Baviera, el reino de Sajona, el reino de Hannover, el reino de Baden, entre otros ducados y estados. Bien, ahora que ya sabemos un poco de los antecedentes, ahora veremos cómo se desarrolló la guerra. Tras iniciar el conflicto, el ejército prusiano movilizó sus tropas hacia la región de Silesia para atacar en territorio austríaco, invadiendo Poemia y el reino de Sajona en una guerra relámpago, tomando rápido el control sin darle tiempo a las tropas austríacas de enviar a sus tropas para la defensa de sus aliados de Sajonia. El 24 de junio se da la batalla de Custosa, donde se enfrentan tropas italianas, alrededor de 50.000 contra más de 70.000 austríacos, donde son derrotados los italianos, sufriendo más de 800 bajas, más de 3.000 heridos y más de 4.000 prisioneros, ya que en varias ocasiones, los italianos lanzaban grandes ataques pero desorganizados, donde la infantería austríaca los arrasó, siendo una victoria decisiva. Tres días después, los prusianos se enfrentan contra el reino de Hannover, aliado de Austria, en la batalla de Langensalza. 9.000 prusianos se enfrentarían contra más de 18.000 tropas del reino de Hannover. Tras duros combates, en la que ambos mandos sufrieron muchas bajas, la victoria táctica fue de Hannover, pero fue una victoria estratégica prusiana, ya que la batalla detuvo el movimiento del reino de Hannover, por lo que le dio tiempo a los prusianos de mover más tropas, y dos días después, el reino de Hannover se rinde, y es ocupado por el ejército prusiano, quedando fuera del combate el reino de Hannover. Ese mismo día, se da la batalla de Nachot, en la región de Bohemia. Aquí el ejército prusiano, derrotan a los austríacos, dejándoles más de 5.000 bajas, mientras que ellos sufrieron poco más de 1.000 bajas. Con esa derrota, los austríacos perdió en el control de uno de los bases que daban la entrada a Bohemia. Ese mismo día, se da la batalla de Trautenau. Esta vez, los austríacos derrotan a los prusianos, pero siendo una victoria pírrica, ya que ellos sufrieron más de 5.000 bajas, y los prusianos, poco más de 1.000. Esta es la única victoria de Austria ante Prusia en la guerra. Desde el día 26 al 27 de junio, se dio la batalla de Podol, siendo una victoria prusiana. A pesar de la supria numérica austríaca, ya que perdieron a más de 1.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Del bando prusiano, solo poco más de 100 bajas. Al día siguiente, el 28 de junio, tras la derrota en Podol, nuevamente los austríacos vuelven a salir derrotados en la batalla de Muchingratz. Ese mismo día, los prusianos derrotan a un regimiento austríaco en la batalla de Skalitz. El 3 de junio, se da la batalla más grande de la guerra, la batalla de Sadova. Más de 130.000 prusianos se enfrentan contra más de 90.000 austríacos, junto con el apoyo de 20.000 tropas del reino de Sajona. Aquí la doctrina militar prusiana derrotó en una victoria decisiva y aplastante a los austríacos, ya que perdieron más de 25.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Mientras que los prusianos sufrieron más de 10.000 bajas, que igual fueron algo altas, siendo esta la batalla más grande y sangrienta de la guerra. Gracias al uso del ferrocarril, fue más fácil transportar a las tropas de un lugar a otro, ya que esta era una guerra industrial, incluso donde se usó el telégrafo para comunicarse sobre las victorias que ocurrían, siendo esta una guerra moderna. También hubo combate naval en la guerra, como la batalla de Elisa, el 20 de julio, donde 12 acorazados, 10 cruceros y 4 cañoneras del bando italiano son derrotados por 7 acorazados, 6 cruceros y 12 cañoneras del bando austríaco, donde los italianos perdieron a 2 acorazados y más de 600 hombres. Italia, a pesar de sufrir varias derrotas, obtienen al fin una victoria el 21 de julio en la batalla de Beseca. Aunque la victoria fue italiana, fue pírrica al sufrir más bajas que los austríacos. Con esta victoria, el general italiano, Giuseppe Garibaldi, se prepara para continuar la invasión en territorio austríaco, pero se tuvo que detener, ya que el gobierno austríaco pidió un armisticio con los prusianos. Esto obligó a Italia a suspender todo ataque, al ser estos aliados de los prusianos, pactando estos con Austria un armisticio el 12 de agosto. El 23 de agosto de ese año, después de tantas batallas, la mayoría con victoria prusiana cedió la paz de Praga, el tratado de paz, donde daba por terminada la guerra, con victoria prusiana y sus aliados. El tratado ponía que Prusia, al ganar la guerra, obtuvo muchos territorios como estos. Austria igual perdió la región de Veneto, que fue cedida a Italia. Se disolvió la confederación alemana, y se creó la confederación alemana del norte, que abarcaría a los estados alemanes del norte, compuesto por 22 estados, junto con Prusia. Otros estados, como Baviera, Sajonia y Baden, que apoyaron a Austria en la guerra, lograron mantener su independencia, pero debieron pagar una gran cantidad de dinero a Prusia por compensación de guerra. Tras esta victoria, Prusia se convirtió en el estado más poderoso germánico. Su poderoso ejército y su doctrina militar hizo posible que ganaran la mayoría de las batallas. Por parte de las consecuencias para Austria, fue de un debilitamiento del estado, y surgirían movimientos nacionalistas, como de los húngaros. Poco después, se llevó a la formalización política del compromiso austro-húngaro, por lo que Austria se transformaría en una monarquía dual, con dos estados, formándose el imperio austro-húngaro. Pocos años después, en 1870, Prusia entra en guerra contra Francia, donde derrotan a los franceses, y se unifican en los estados alemanes, naciendo el imperio alemán en 1871. Y ya en un próximo video, hablaré sobre la guerra franco-prusiana. Esta fue la guerra austro-prusiana resumida, si me faltó algo por mencionar, déjamelo saber en los comentarios, y si te ha gustado el video, apóyame con like y suscríbete a mi canal, y nos vemos en un próximo video.